Andrés, bienvenido a Paraguay de Vuelta, un placer tenerte en Arte y Espectáculos. Querida, muchas gracias por la invitación, felices de estar de vuelta por acá, acompañándolos, saludando a toda mi gente bonita de la parte sur de nuestro continente, felices de estar aquí contigo de nuevo. Qué gusto, y sobre todo porque volvemos a hablar después de, que son seis meses, porque no solamente tenemos la segunda temporada de la serie que me encanta, de la cual vamos a seguir, sino que también vamos a hablar de tu parte musical, que no habíamos hablado la vez anterior. Así es, creo que, no sé si lo comentamos en algún momento, que digo que parte de este soundtrack de 100 días para enamorarnos era compuesto por mínima cosa y platicamos de eso, pero bueno, desde entonces han pasado un montón de cosas. Antes, antes, no estaba todavía la serie en Netflix, yo te había preguntado. Claro, no había salido cuando hablamos, cierto, y ya lo habías visto tú, de eso sí no me acuerdo. No, yo había visto la Argentina, la Argentina del 2018, pero me había enterado y estaba con muchas ganas de verla, y creo que al mes de la charla la vi en Netflix y dije, bien. Eso, feliz sobre todo porque ha sido como muy impactante también el éxito que ha tenido con el público, el público, creo que sea, que es un público que ha amado la serie, pero que sobre todo se ha comprometido mucho con los personajes. Gente que te escribe y, no sé, por ejemplo, a mí mucha gente me escribe y me dice que cuándo me voy a bañar, porque creo que en realidad yo soy así, creo que yo soy Max y entonces que yo en mi vida no me baño, ni hago ese tipo de cosas, pero también mucha gente que ha escrito y ha hablado como de todo lo que les ha movido emocionalmente, mismo personas que viven procesos similares a los que vive el personaje de Alex en la serie, gente que son transgénero, que de alguna manera sienten que esta serie de alguna manera les ha dado como una posibilidad de abrirse más, de sentirse más cómodos en la piel. Entonces, pues ha sido como muy satisfactorio ver cómo ha sido este resultado del público, sobre todo. Ahora, te pregunto algo. Habías, ya me imagino, en México habrás trabajado en novelas, digamos, de día a día, que ustedes grababan y ya se veía al día siguiente o a la semana en televisión. ¿Te tocó también trabajar en eso? Sí, 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 hice un par, no muchas, pero sí, sí, me tocó trabajar en eso. ¿Y cómo vivís ese proceso? Porque es muy diferente, me imagino. Te digo esto porque comparando con la serie de Argentina, esta serie se iba grabando y a la par que se grababa, se editaba y ya se veía, o sea, era como temas muy actuales. Entonces, me imagino, se vive de forma diferente. ¿Tu experiencia en ese sentido, cómo te gusta más cuando se graba día a día o te gusta esto de grabar de una y que después de un tiempo la gente vea? Pues son dos procesos creo que bien distintos. Hay algo que se me hacía como muy interesante porque inclusive los directores, los directores que hicieron la original en Argentina son los mismos directores de esta reversión de Telemundo, pero nos contaban que sobre todo lo que sucedía es que podían actualizar un poco correspondiendo a lo que era el Estado, ya sea político, social o lo que fuera a pasar en Argentina, lo trataban de incluir para que también el público tuviera un eco inmediato de su situación social junto con lo que iba pasando en la serie. Entonces, al parecer eso fue lo que sobre todo le dio un gran auge y lo que le hizo tan poderosa y tan famosa la serie. Obviamente es curioso porque eso no se puede de alguna manera traducir de una manera íntegra, sobre todo cuando vas a hacer una versión que además está localizada en Estados Unidos y que toda esta parte quizá política que quizá rondaba en la serie original pues no está de alguna manera involucrada en la serie que nosotros hicimos. Te digo que a mí me gustan las dos en un sentido cuando se usa como esa herramienta, como la que te acabo de describir, como el caso de lo que sucedió en 100 días en Argentina, más hay otra parte que aquí es trabajar día a día para que salga el otro día, más no toman nada en cuenta de lo que está pasando ni en la sociedad ni políticamente. Entonces, realmente es llegar a trabajar sin haber preparado realmente ni escenas, ni personaje, ni entender muy bien cuál es la situación. Y al final del día, pues muchas veces lo que pasa con eso es que las escenas quedan un poco vacías, quedan bastante huecas. Yo creo que sí, prefiero trabajar en el otro sentido, es a poder realmente tener un tiempo de preparación para mi personaje, para mis escenas, para realmente poder darle todo el peso a cada palabra que se dice, a cada situación que se vive, realmente tenerlo como mucho más digerido, aunque sea mentalmente, ¿sabes? Ya en escena siempre es rico jugar y siempre es rico experimentar y ver a dónde puedes llevar las situaciones. Pero tener un proceso previo creo que a mí me funciona más, me siento más preparado para el trabajo en ese sentido. Claro. Andrés, ¿y la serie fue totalmente grabada en Miami? No, grabamos una buena parte en Houston, que es muchas de las partes de exteriores, que es en donde se sitúa la historia de Ciencias para Enamorarnos. y la gran mayoría se grabó en Miami, que es en donde están los estudios de Telemundo. Ahí teníamos, digamos, todos los sets y todos los foros de lo que son las casas, los departamentos, el diner, es decir, como el gran chunk de lo que es como toda la historia, se contó en Miami, sí lo hicimos por allá. ¿Cuánto tiempo activó la grabación? Porque la serie es bastante larga. Empezamos a grabar en octubre del 2019. Tuvimos que parar en, creo que fue a finales de marzo, me parece, por el tema del COVID. Luego regresamos y estuvimos grabando todo julio y parte de agosto. Entonces fueron alrededor de seis, siete meses más o menos de filmación en este proyecto, que es muchísimo, ¿no? Es muchísimo para estar lejos de casa, ¿verdad? Y para estar todos juntos. Me imagino que es una familia. Ahora estarán extrañándose un montón. Es una familia y creo que eso es lo que es bonito, que es también lo que al final siento que se siente muy claramente en la serie. No se siente que hay una familiaridad entre los personajes, que sí hay una amistad real, que sí hay amores reales. O sea, sí, todo eso creo que está, es parte de lo que se cocina. A veces cuando haces un proyecto y tienes que salir de casa, pues terminas haciendo unos núcleos que van más allá de solo el amigo o el compañero de trabajo. O sea, sí se convierte definitivamente en tu familia. Es con la que estás interactuando día a día. Inclusive en los días que no estás trabajando, pues con esa misma gente es con la que vas a comer o vas al cine o vas a hacer planes. Entonces, es rico eso. La verdad es rico. Obviamente se extraña en algún momento casa, pero no nos podemos quejar. El clima de Miami es bastante, bastante rico. Es un clima en el cual se trabaja también. No es fácil de trabajar en esos climas porque luego la gente se amodorra. Es tanto el calor que la gente siempre anda. O se quiere poner el bikini o está así como arrastrando la toalla siempre. O sea, es que estaba mirando antes ayer un capítulo y decía, pero estos se están matando de la risa de verdad. O sea, más allá de la... Se están divirtiendo y... Sí. Y se reía también. Diciendo, acá Ilse se está matando de la risa. No, no, esto no es actuación. De verdad lo están disfrutando. Claro, no. Y pasaba muchísimo. Yo tengo varios videos que inclusive subí mientras las filmaciones de David Chocarro y Eric Elias. que no, o sea, de verdad ellos dos se la pasaban además picándose el uno al otro. Creo que eso ya se empieza a ver. En esta segunda temporada es todavía más notorio, como este juego de cómo se van picando, pero eran unas risas imparables que de repente teníamos que parar la producción cinco minutos porque no parábamos a reír. Era muy divertido, una gran diversión. Pero me encanta que inclusive eso se permea a la ficción, ¿sabes? Que se sienta esa naturalidad, que se sienta la ligereza, que se sienta la motivación y el cariño. Creo que es padrísimo porque hace la... Así creo que sobre todo el resultado sea más auténtico, que sea además también muy humano, que la gente pueda entrar justamente en esa dinámica. Totalmente. ¿Qué dijo en México la gente primero cuando ya vieron la serie? ¿Tuvo también una buena acogida o fue realmente el paso a Netflix el que hizo que...? Es que sí, porque en México realmente no se vio hasta Netflix. En México no se transmitía. La primera señal fue solo en Estados Unidos y eventualmente Netflix fue la que realmente expuso la serie a toda Latinoamérica y también a España. Fue a través de ese motor y ese vehículo que realmente también hubo el auge de la serie porque en tele abierta en Estados Unidos no tuvo mucha recepción, no tuvo mucha audiencia, no hubo mucho ruido alrededor. Pero el momento que llegó a Netflix explotó de una manera increíble. En México no sé cuántas semanas estuvimos en el número uno de audiencia. Ahorita acabamos de regresar justo hace una semana que estrenamos esta segunda temporada y ahí se va a quedar, me imagino, un ratito. Entonces en México no se ha ido increíble. También te puedo decir, por ejemplo, que es el primer proyecto en que yo ya siento como un cambio también de que ya salgo a la calle y entonces sí, la gente ya me está pidiendo la foto y es el S-Max y es el, ¿sabes? Como que antes me pasaba, pero de una manera muy tranquila. O sea, yo podía salir a hacer realidad. Ahorita sí ya estoy sintiendo como un poco el espectro y el alcance que puede tener un proyecto, ¿no? En ese sentido. Claro, imagínate, sí. Y si no hubiese pandemia sería más todavía porque estaríamos encontrándonos en premiaciones como los platinos. Bueno, los Fénix ya no existen ahora por el cambio de gobierno, pero ojalá que vuelvan. Ojalá que vuelvan. Nos encantaría tener a los Fénix de vuelta. De verdad que sí. Yo extraño muchísimo. Era una cita imperdible para mí cada noviembre o diciembre. Y bueno, ya extrañé estos dos últimos años no ir. Entonces creo que también eso, bueno, por un lado la pandemia les beneficia en el sentido que estamos más en casa. Entonces vemos más, consumimos más series. Pero también el impacto sería diferente. Totalmente. Muy lindo. Sí, creo que es parte de, también yo creo que de la suerte que hemos tenido con este proyecto porque también si en una serie que es comedia y que es tan ligera y que de alguna manera creo que sí puede aliviar en un sentido, sabes, toda esta angustia, todo este miedo, todo el horror un poco que se ha estado viviendo en los últimos meses a través de la pandemia, creo que es un gran catalizador para poder sacar emociones, para poder liberarse un ratito, para poder soltar. Y luego que es una serie así de larga, son no sé cuántos, miles de capítulos. Sí, es muy largo. Entonces la gente, la gente feliz porque se puede echar, se puede echar una sentada al sillón como de dos semanas y no pararse, solo comer palomitas y ver cien días. Sí, a mí me pasó con la primera temporada que cuando terminó, yo sentía que me faltaba algo porque claro, yo estoy con mi bebé muy chiquito, entonces paso mucho tiempo dándole de mamar y veo varias películas y cuando se acabó era como que, espera, me faltan mis amigos, ¿qué está pasando? ¿Dónde están? Un vacío, así. Es verdad, y no me pasaba. Pero sí pasó, y la gente respondía igual, o sea, sobre todo una vez que terminaron de ver la primera temporada, la gente estaba ya muy ávida de la segunda y fíjate que también fue para mí, yo creo que para gran parte del elenco y de la gente una sorpresa, este estreno de la segunda temporada, no teníamos ni idea. Yo me enteré, el día que se estrenó me enteré porque estaba viendo Netflix y vi unos episodios, y dije, ¿qué cosa es eso? Me metí y estaba ahí, yo no lo podía creer, fue de, ahora sí que sin agua va, nos cayó así de bomberazo, pero pues felices de estar de vuelta y que el público pueda retomar, porque también creo que es padre que no pase tanto tiempo, porque luego se te enfría. A mí me pasa luego con estas series que de repente tienes que esperar dos años para ver la nueva temporada, que ya perdiste un poco el hilo, ya no estás ni tan compenetrado, y hay muchas series que yo he dejado de ver justo por eso, que ya quizá en el momento que hay una nueva temporada ya ni siquiera estoy como tan atrapado, ya no tengo tanto interés. Entonces creo que fue bueno que pudiera salir tan velozmente y que la gente no perdiera el hilo, sobre todo, y las ganas de seguir atendiendo a esta historia. Fue genial. ¿Tienen un grupo de WhatsApp ustedes todavía o tuvieron alguna vez? Teníamos uno que era muy chistoso porque era, a todos nos pusieron casi en un mismo conjunto de departamentos, entonces era como el chat de la vecindad, pero en ese chat de la vecindad, por ejemplo, de repente no estaban todas las otras personas que por ejemplo como Eric o como David, que sí tienen casa por allá, entonces que ellos, que estaban separados de nosotros, entonces después ya casi al final de nuestros primeros seis meses de trabajo, empezamos a involucrar ya a toda la gente dentro del chat, que creo que ya se deshizo ahora, ya no siento que haya, ya no hay como tanta comunicación con todos los otros compañeros, no sé cómo están viviendo todo este gozo de la nueva temporada de Cien Días. Sí, a mí Ilse me sorprendió, yo ya la había visto muchísimas veces, pero en dramas, estaba más acostumbrada a ver las dramas y de repente verla en una comedia fue muy lindo, fue muy sorpresivo obviamente. Qué padre, qué padre que hay algo bien interesante que es que tiene un cierto elemento medio universal, que siento que no, como no es local y no tiene ni siquiera un lenguaje inclusivo, o sea, a veces entonces todo el mundo ha podido entrar de una manera maravillosa a la serie, en donde la esté viendo, obviamente gente de habla hispana, porque los gringos no entienden mucho de lo que estamos diciendo, pero a la gente sí, pues ha entrado de una manera como muy orgánica y natural y eso también no es tan fácil, luego yo he hecho muchas series mexicanas aquí que sí hablan de situaciones muy locales, hay un lenguaje muy local y son de repente proyectos padrísimos, pero que no tienen ese espectro o no tienen como esa cabida en tantos lugares justamente por su localidad y siento que este proyecto todo lo contrario, es como un proyecto mucho más universal que ha logrado permearse a las casas por todos lados, en todos lados la gente le está viendo. Enseguida vamos a hablar de la música porque ayer tuviste un estreno, pero ya que estabas hablando del audiovisual de México, me tocó ver Dime Cuando Tú, qué linda película, me encantó, me pareció una comedia romántica tan hermosa y bueno, se hace mucha comedia en México, también me sorprendió por eso el nuevo orden que es como una película muy distinta a lo que yo estaba viendo en Lo Último de México, pero dime Cuando Tú, es preciosa, lastimosamente acá en Paraguay todavía no se vio, vos ya la viste, ¿verdad? No la he visto todavía, no la he visto todavía, lo que pasa es que el estreno fue en diciembre, me parece, aquí en México, obviamente yo estaba como por cuestiones laborales, así no podía como salir y estar como alrededor de mucha gente y bueno, es un poco también el tema de todo lo que se se ha estado exhibiendo y medio saliendo en pandemia en México, de hecho ahorita tenemos una situación muy crítica en la que una de las grandes cadenas, consorcios de cines está a punto de la quiebra y por ahí es una situación complicada la que estamos la que estamos viviendo con todo, pues con toda la situación de la pandemia, los cines están sin público a punto de quebrar, muchas películas están estacionadas todavía esperando a que haya una reapertura que quién sabe si se dará este mismo año, si se da yo creo que será hasta el segundo semestre y ver también de qué manera se puede ir recuperando la industria porque ahorita está todo como muy parado, está con mucha incertidumbre sobre todo, entonces no, no he podido ver esa película, me encantaría verla porque el guión era muy simpático, el guión se me hacía que tenía un gran corazón y luego creo que hicieron una gran elección con Jesús Zavala y con Jimena que son dos personas entrañadísimas y simpáticas y amorosas, entonces tengo ganas de verla, me gustaría verla la verdad es que sí. Y tu personaje está genial, o sea, estás totalmente diferente, ahí no hay nada, nada de Max, no vemos ni una pizca. No, ni una pizca, es un personaje como extraído de quién sabe dónde porque además me acuerdo que el director es un gran amigo mío, él es Gerardo, es un, además, productor, yo ya había trabajado varias veces con él, él en su parte de productor, lo quiero mucho, entonces llegaba y él ni siquiera tenía muy claro cómo tenía que ser mi personaje, entonces nos pusimos a inventar ahí en ese, y qué tal si le ponemos una barbita y qué tal si lo hacemos más norteño y así, o sea, todo fue un juego y luego, bueno, la contraparte que fue una delicia trabajar con el maestro Héctor, bonilla por primera vez, la primera vez que me toca trabajar con él y es una delicia de, digo, soy muy fan de su trabajo, lo conozco muy bien su trabajo, es de los actores que más respeto aquí en México, pero trabajar con él ya fue una locura y además en este tono como comedia rara, seria, farsica. Una linda comedia romántica y una comedia no tonta, o sea, y encima te ven de México de una manera preciosa, o sea, yo amo México, pero para una persona que no conoce quizás le va a traer mucha curiosidad. Qué padre, ya me muero por verla, ya me tocaste. Bueno, la música, la música, porque la última vez que hablamos no habíamos hablado de tu paseta musical. No habíamos hablado. De hecho, creo que mucha gente también la está conociendo a través de tu personaje de Max. Claro, pues mira, voy a empezar por esto porque se me hace curiosísimo. El sencillo que salió ayer que es esta canción de llaves y el video que salió acompañado de la canción, es un video que estaba yo grabando justo cuando tuvimos la entrevista pasada, que yo no sé si te acuerdas, estaba en la mitad de la montaña, en un lugar en donde había un poco intermedio, rodeado de naturaleza. Bueno, estaba justamente yo grabando el video que se presentó ayer que es de esta naturaleza, de estas coníferas, bosques, de hongos por todo el bosque. Pero se me hizo muy curioso ahorita como nada más retomando la idea de que justamente la última vez que hablábamos estaba yo haciendo lo que presenté ayer. Qué locura. Pues mira, desde un principio, bueno, yo soy, porque no hablamos de esto creo la vez pasada, yo soy productor musical desde hace muchísimos años. Yo empecé mi carrera musical como a los 16, o sea, llevo ya muchos, muchos años haciendo música, de hecho, soy antes músico que actor. digo por tiempo, pero casi siempre lo, o sea, llevo casi el mismo tiempo haciéndolo y siempre lo he hecho a la par. Y yo tuve una banda acá en México que se llamaba Songs for Eleanor, con la cual saqué dos, dos discos, bueno, uno era doble, son tres discos realmente, sacamos tres álbumes y en esa agrupación tanto componía como producía y tenía como esta idea o este romanticismo de poder sobresalir en la música, un poco como lo mismo que le pasa a Max, exactito lo que le pasa a Max. Durante muchos años le invertí mucho esfuerzo para poder generar un nombre, generar una historia, una imagen dentro de la escena y aunque sí llegué a como a ciertos recovecos, pudimos tocar en un par de festivales, estuve nominado por un par de discos como productor, como banda de rock, más sin embargo era una cosa de la que yo no podía vivir, o sea, y al final siempre a mí me costaba más caro ser músico porque le tenía que pagar a mis músicos cuando no salían en las tocadas, las grabaciones, era algo en lo que yo estaba invirtiendo y no veía para dónde, entonces un poco me desilusionó la idea de ser rockero, para ese entonces también ya mi carrera, mi carrera de actoral ya había despegado, ya tenía como también esta, pues esta carga de trabajo que cada vez era como más, más constante y me robaba más tiempo, entonces decidí en un momento deshacer la banda, sobre todo porque no podía yo, pues exigirle nada a la gente que confiaba en mí, que trabajaba con mí, o sea, como yo tenía los tiempos muy medidos, era imposible realmente llevar a cabo un proyecto de ese tamaño, como tener una banda, o sea, requiere sí todo este tiempo, entonces, desde que pasó eso y terminé con la banda, empecé a hacer un disco de solista yo, pero muy a mis tiempos, muy en chiquito, muy disfrutando los procesos, inclusive sin pensar muy claramente qué iba a hacer con esa música al final, y para cuando empezamos a hacer, para cuando me llegó por primera vez en guión la idea de este personaje de Max Barrios, un músico frustrado, un chavo rujo que sigue luchando por hacerse un nombre en la escena musical de Houston, se me hizo como la calidad perfecta para poder involucrar mi otra parte, la parte de músico con el mismo personaje, hacer, de alguna manera, utilizar ambos medios para como una situación de reciprocidad, o sea, obviamente por el lado de Andrés Almeida era de, bueno, si el proyecto le llega a ir bien, tiene exposición, pues yo también por ahí puedo aprovechar para que la música que hago tenga exposición, para que también mucha otra gente que no sabe que yo tengo esta otra vertiente en mi carrera, que se puede enterar, y además es un proyecto que siento, quiero mucho que me ha costado muchos años de realización, son siete ya creo desde que lo empecé a hacer el disco, y todavía no lo termino, eso es algo que espero a finales de año lo pueda presentar, pero por ahora he ido sacando los sencillos, sobre todo que se han utilizado dentro de la serie, también por un hecho de que el mismo público me pide las canciones, a la gente le gusta lo que escuchó en la serie, primero lo empezaban a buscar en internet, y obviamente como yo no he subido nada de ese material, no había subido todavía, no existía, entonces aproveché un poco como toda la situación que se había como generado a partir del auge de la serie para también empezar yo a forzarme o a aplicarme para poder concluir, aunque sea tema a tema, aunque sea uno a uno, pero ir concluyendo como justamente para poder sacarlo ahí, que esté en todos los medios digitales para que la gente lo disfrute, ni siquiera te digo, no busco ni un beneficio económico ni nada por el estilo, realmente es la necesidad de compartir pues el trabajo que además lleva tanto sudor y tanto esfuerzo y luego se queda nada más ahí guardado y eso es muy frustrante cuando se cae guardado, entonces. Totalmente, el artista tiene que expresar su arte y bueno, y vos sos artista creo que muchas ramas, ¿ese cuadro también lo pintaste vos? Sí, el de allá atrás es mío, sí. Guau, qué maravilla. Pero no va a ser como una movilidad. Qué maravilla se ve ahí, ahí también, qué lindo. También te dedico, ¿cómo haces con tus tiempos? Porque aparte, viste que está ese dicho del que mucha barca poco aprieta, entonces, ¿cómo haces? Eso es, es muy cierto, la verdad es que no voy a desmentir ese dicho, pero, mira, al menos lo que he tratado siempre de hacer es poder, poder justamente jugar con esos tiempos para realizar todo, por ejemplo, la pintura es algo que tengo casi enteramente abandonado, ahora en pandemia tuve tiempo como de ponerme a pintar, justo pinté el de acá atrás, pero luego también son procesos que disfruto, ¿sabes? y pinto un cuadro y ya estoy satisfecho y puedo pasar otro tiempo sin pintar, o sea, tampoco estoy buscando como, como, ¿sabes qué? ¿Cómo escribir un cuadro, hacer una muestra? Exacto, es algo más personal, en el caso de la música y de la actuación sí son dos mundos muy distintos porque sí les dedico mucho tiempo y les dedico, les dedico mucho corazón, la actuación per se ya es, obviamente es mi, sí, me gusta decir que es mi disciplina principal porque realmente eso es a lo que me dedico, es de lo que vivo y es lo que, lo que estoy concentrado casi al 100%, pero siempre hay tiempo dentro de las producciones, siempre tienes tiempo y tiempos muertos sobre todo de, ya sea de espera, de demás, que, pues, fue muy rico, por ejemplo, en el caso de 100 días como, como teníamos además este, este apoyo y patrocinio de Gibson, eh, Gibson Estados Unidos, a mí me prestaron, bueno, me regalaron una, una guitarra que es hermosa, pero me prestaron una guitarra que es la que yo tenía en el set, que es la que siempre está tocando Max, entonces, todos esos tiempos muertos en los que se está haciendo otra escena o se está iluminando algo y demás, yo tenía mi guitarrita ahí y me puse a componer un montón y hice un montón de ideas que saldrán, algunas ya, sí son parte de la historia, algunas las compuse para 100 días particularmente como un sencillo que ya salió el año pasado que se llama IA, es una canción que le canto yo a Remy, que supuestamente es la que le compongo yo a Remy y la canto en el diner, es una canción que compuse allá en Miami que la compuse a mi pareja de ese momento que se llama IA, se la compuse a ella pero la compuse pensando que fuera una canción muy romántica que también Max le pudiera cantar a Remy, entonces, pues esas cosas van pasando y vas encontrando justamente esos tiempos, es muy celoso, sí, la verdad es que es complicadísimo, yo también a veces por eso en mis tiempos de creación y de producción son tan largos, por eso son siete años ya desde que empecé a hacer este disco porque en lo que empiezas a producir ideas, empiezas a grabar instrumentos, haces arreglos, cambias cosas, buscas sonidos, buscas otro, si no estás ahí 24 horas al día durante al menos tres, cuatro meses, es muy complicado como poder llevar a cabo estos procesos, entonces, también es hilar, después de tiempo ya tienes, no sé, tienes siete temas, digamos, y de esos siete dices, ah, pues creo que estos cinco juegan bien juntos y sigues componiendo y es así, vas haciendo como un rompecabezas de ideas que siempre están un poco como aisladas o dispares, pero una vez que tomas la decisión que te digo, para mí fue muy bondadoso el hecho de que se me apareciera este personaje Max porque de alguna manera también me obligó a tomar la responsabilidad de terminar el disco, que no lo he hecho, pero, pero que lo voy a hacer, sí. Claro, y no, es que la vida es eso, priorizar también, elegir, ¿verdad? Pero me imagino que nunca te habrás arrepentido de concentrarte en la actuación, te llevaste un Ariel que ha de ser importantísimo para un artista ser reconocido en su país, ¿verdad? entonces, me imagino que está... No, 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 no hay nada de lo que pueda quejar, inclusive también siento en un gran sentido, por ejemplo, a mí durante muchos años que sí me dediqué a la escena musical y que sí era ir a las tocadas y luego también tenía un proyecto alterno que era de tecno, pero entonces era, ¿sabes? Eran como horarios de trabajo que de repente te toca jugar tres de la mañana, cinco de la mañana, y eventualmente yo quebré, o sea, quebré en el sentido que dije, yo no puedo, o sea, no puedo hacer de esto mi vida, no puedo yo estar como con esto, estas dimensiones de trabajo que además es la vida nocturna y es el bar y es, ¿sabes? es como todo el fijo que hay detrás, todo lo que hay alrededor y definitivamente yo en ese momento decidí, no, esto no es lo que quiero, o sea, me encanta hacer la música, me encanta escucharla, me encanta poder asistir a un buen festival, pero ya hacer de eso como tu realidad, tu realidad constante y casi diaria, para mí no, no había algo como placentero, ¿sabes? entonces empecé a dejar de disfrutar lo que hacía, entonces, sí, es horrible, entonces, en ese sentido creo que la actuación nunca me ha, nunca me ha jugado mal, digo, sí, he tenido proyectos que no he disfrutado al 100, que no, que no son mi fascinación y que los ritmos de trabajo, las maneras de trabajo no son las óptimas o lo que más me gusta, pero bueno, todo también ha sido un proceso de crecimiento, obviamente ya, ahora estoy en una situación en la que cada vez más puedo decidir qué proyectos sí quiero hacer y cómo lo quiero hacer, cómo me puedo involucrar, poder escoger, sobre todo que eso es un privilegio y es una exquisitez, o sea, y yo me siento muy afortunado en ese sentido de poder decidir qué es lo que quieres hacer, ¿sabes? Tener propuestas de trabajo y pensar tú y a idealizar qué es lo mejor para tu carrera, qué no has hecho, qué te va a impulsar más, qué te va a generar más gozo como actor, entonces sí, yo ya desde hace tiempo me considero que soy esa persona y el músico frustrado que llevo dentro como lo es Max, es una parte que nunca me voy a quitar, es algo que amo hacer, amo hacer música, me fascina, pero todo ese otro mundo de ir, buscar conciertos, giras y demás, lo veo así, pero lo veo lejanísimo, como algo que no me atrae, pero nada, 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 menos ahorita ya, a esta edad, yo ya de viejito, yo ya me canso, me canso, a mí me gusta dormir a mis horas, yo que no duermo, así que no hablemos de sueño, exacto, tú que no duermos, había leído, había escuchado en una entrevista muy bonita que te preguntaban de qué te sentís más orgulloso en la vida y dijiste de tus hijos, ellos, qué te dicen, ellas, creo que son niñas, ¿verdad? son ellas, sí, son dos niñas, qué te dicen de este personaje de Max, qué te dicen de tu carrera actual, cómo te ven, porque ahora te pueden ver en Netflix siempre, sí, no, y lo hacen, se divierten, se divierten, y de hecho, conocen gran parte de todo el trabajo que he hecho, porque también, ellas ahora están aquí viviendo conmigo, ellas ya son adolescentes, tienen 19 años, ¿en Ciudad de México o dónde? En Ciudad de México, sí, acá en Ciudad de México, una de ellas, de hecho, pues, o sea, como que tiene este interés por empezar a actuar, o sea, ya ahorita, como está todo un poco parado, pues yo le he estado dando como asesorías aquí en casa, la voy coachando, ya hicimos un par de castings, al parecer se quedó, o sea, en su primer casting se quedó en un proyecto, todavía estamos esperando la información, pero, y la otra es música, entonces se complementan muy bien, entonces, les divierte más, o sea, sobre todo, sobre todo la que quiere ser actriz, se pepenó los 100 días, y se, escuchaba yo las risas porque la había, la estaba viendo en su cuarto y yo ya la había visto, no me la iba a echar, ya la había visto como tres veces, no me la iba a echar de nuevo, este, pero escuchaba las risas y también se la echó, sabes, de una sentada feliz, y ahorita que salió la segunda también ya está ahí metidísima en lo que pasa con los personajes. Yo creo que les, que les genera mucha curiosidad y como, están muy acostumbradas, obviamente, han estado alrededor de este medio, pues, toda su vida, casi 20 años, pero sí, de repente, me pasaba mucho cuando, ellas vivieron muchos años en San Diego, y yo iba casi una vez al año a presentar una película al festival de allá, entonces siempre era como, a veces hasta llegué a presentar, entonces era ellas como siempre, entrar al cine y ver en qué modalidad me iban a encontrar en esta ocasión, ¿no? O sea, y obviamente, pues, como son personajes súper diferentes, extraños, ya sabes que a mí me gustan esos riesgos de hacer cosas raras, entonces, pues, luego, o sea, sí, se burlan de mí, me hacen bromas, o sea, sí lo hacen. Qué divertido, qué lindo. Bueno, Andrés, yo seguiría hablando horas también con vos, porque la verdad que se puede hablar de tanto, pero también respeto tus tiempos, así que agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu sí, por tu buena onda, desearte muchos éxitos, y ojalá esta pandemia pronto acabe, yo solía viajar dos o tres veces, a veces cuatro, inclusive, el año a Ciudad de México, pero que esto se acabe y poder volver pronto y ya hacerte una entrevista en persona. Ojalá prontísimo lo podamos lograr y yo también poder ir por allá, me encantaría dar una vuelta al sur, me encantaría viajar, sobre todo, me encantaría viajar. Ojalá. Oye, pues nada más invitar a todo el público a que se den una vuelta, si no han escuchado el sencillo, no han visto los videos, ahí está mi canal de YouTube, ahí están los tres temas, los videos, en Spotify también me encuentran como Andrés Almeida, en Instagram como Andruchis, entonces por ahí pueden estar viendo todo el contenido, que además voy a seguir ahorita subiendo todavía sencillos que están en 100 días, yo creo que trataré de estar subiendo uno al mes, no creo que lo logre, pero voy a estar subiendo todos los temas que la gente me pide, que están en la serie, entonces para que estén atentos y no se pierdan todo lo que va a venir pronto. Genial. ¿Algún otro proyecto rápidamente que nos quieres comentar que por ahí se estrene en alguna plataforma? En plataformas no estoy seguro si va a haber algún estreno pronto, déjame pensar, creo que no, no tengo ningún estreno en plataformas, estrenan en cine, ah, mira, es que eso no sé si se puede ingresar desde fuera de México, pero a lo mejor sí, viene ahorita el Festival de Cine de la UNAM en marzo, quizá mediados de marzo, y todo el catálogo, bueno, ahora todas las películas que se van a exhibir en el festival van a ser online, entonces a lo mejor hay manera, como es por internet, a lo mejor si se meten en la página de FICUNAM, pueden ver qué películas se van a presentar, horarios, y en una de esas y pueden ingresar de una manera digital, ahí voy a presentar una película que se llama Ricochet, que estuvo en, ahora en el Festival de Morelia, hace un par de meses, mi compañero ganó mejor actor en el Festival de Morelia, entonces estamos muy contentos de presentar esa peli, pero fuera de eso, creo que por ahorita no hay nada, musiquita nada más. Bueno, igual vamos a estar atentos porque sí, ahora con el tema de la pandemia hay más posibilidades de poder ver películas de festivales, que por ejemplo en el de Guadalajara sí hay modalidades que podemos ver en diferentes partes del mundo, entonces también quizás en este festival podrá. Ojalá, yo creo que sí, seguramente sí. Ojalá que sí, bueno, de verdad, un gran placer que estés bien, ojalá nos veamos pronto de vuelta por acá o bien ya en México o acá en Paraguay. Ojalá, ojalá por acá te veamos prontísimo, querido. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta más, unos besotes. Cuídate. Igualmente. Igualmente. Igualmente.